El sector de la construcción no solamente evoluciona en sus diseños, también en los espacios y materiales para cimentar una edificación segura y bien planificada, para no lamentar a largo plazo algún daño estructural y salvaguardar lo más importante que habitan los lugares, nuestras vidas. Es por eso que un par de ingenieros crearon Exacat, una herramienta de procesamiento analítica de datos que permite diseñar vigas, columnas y muros de concreto, de posada a la luz, de códigos de diseño sismo resistente. Bueno, Exacat se remonta desde el año 2017, junto con mi socio Juan Manuel. Empezamos a optimizar muchos procesos de diseño estructural, ¿cierto? Entonces nosotros queríamos no solamente optimizar, sino también estandarizar esos procesos. Entonces empezamos con unos gomosos de la programación, y de ahí se desprendió una serie de algoritmos, de varias rutinas de diseño. Y llegó un punto en que adquirió tanta robustez que decidimos consolidar esa cantidad de algoritmos en un software, en un software más serio, que lo pudiéramos comercializar. Nació desde una pasión que teníamos por la ingeniería, y hoy en día es un producto comercial que ofrecemos al mercado. Su funcionamiento permite comenzar desde cero temas relacionados con el diseño estructural. Diseñar vigas, columnas y muros, calculando el máximo a soportar y anticipándose a posibles fallas, mucho antes de comenzar estos procesos. Exacat funciona recopilando información de diseño de diferentes proyectos, presentándoselas al usuario de manera gráfica y simple, para poderla editar, con el fin de poder producir diseños y planos de manera rápida, segura y eficiente. Hicimos un sondeo, de hecho hay varias, incluso a nivel mundial, hay algunas, hemos logrado identificar casi 11 herramientas, sin embargo, cada herramienta casi que funciona de acuerdo a su región, y ninguna tenía el alcance que necesitábamos. Ninguna llegaba a imprimir planos de una buena calidad, ni alcanzaba ese nivel de detalle, de ingeniería de detalle, que nosotros necesitábamos, que el mercado colombiano particularmente necesita. Entonces, pues una vez hecho ese sondeo, nos dimos cuenta que la necesidad estaba mucho más allá de lo que nos podían brindar estas herramientas. Un sector que tradicionalmente está constituido por varios factores y con el tiempo han funcionado. En algunos procesos se ve la mano de nuevas técnicas, pero entregarle tanto espacio a un programa de un par de jóvenes ha revolucionado de a poco la idea de fortalecer este sector en el que tantos actores concluyen. Realmente no ha sido fácil, porque eso es un mercado que el constructor tradicional, y me atrevería a decir que ese sector es más bien con el es mejor malo conocido que bueno por conocer. Entonces, ser joven, con una herramienta nueva, no obtuvo como tan puertas abiertas al público objetivo que estábamos dirigiendo, pero sabes que la persistencia y las ganas y el tener un criterio, un concepto técnico bueno de lo que estamos haciendo, nos ha abierto las puertas. Es cierto. También el mercado exige que las compañías se adapten a la tecnología. Es decir, la pandemia, por ejemplo, obligó a que sí o sí las empresas tuvieran esa transformación digital. Y eso es otro factor que, como quien dijo, damos la entrada a esa nueva herramienta que parece ser buena.